Hola gente de YouTube, aquí estáis en el centro de este nuevo video Aquí están todos mis esclavos Y se acaban de ir Estamos, bueno, más bien vamos a jugar en una modalidad Llamada Dead Run Cadre de la muerte Como están viendo aquí estamos algunos Y donde están los muertes Allá, allá está que se va a ver un name tag Allá hay gente que lo que va a hacer es Uy, mira esa chica, esa chica está genial En fin Es una pista de obstáculos Y ven que hay allí Como unos pisos verdes Y pisos rojos, bueno los pisos verdes Están estables Sin embargo como les dije hay unas muertes Esas muertes lo que se van a encargar de hacer Es de matarnos O de intentar matarnos Y básicamente Cuando ellos tienen un botón para cada fase Y cuando aprietan ese botón Ocuren distintas cosas Bastante locas Vamos a jugar en el mapa de la escuela Y vamos a intentar salir Con vida de la escuela Igual que cualquier adolescente Que recién entró a la escuela Ok Como todo en la vida El que va primero siempre va a caer ¿Por qué? Porque tiene que mostrarle a los demás Donde puede andar para no fallar Para que no fallen Y acabo de fallar aún así Ok, no voy a tirar a saco No tan a saco Porque luego pasa esto De que pierdo Ahora sí Ustedes dirán Y que te puede sumar todo el tiempo que quieres No porque Espero que no haya nadie No, no hay nadie Porque digamos que cada Cada vez que alguien termine Termine el primero Y van a quedar únicamente 60 segundos Para terminar la cadera Sin embargo Si alguien más termina Se va cortando el tiempo Cada vez más rápido Así que Hielo Lo pasé de la primera Nunca lo había hecho Al menos no lo aprobaba el hielo Ok, me espero aquí Ok, se acaba de ir Es nuestro momento Eh... Lul Si la llego Lul 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 Ok, aquí Acaba de irse la chica Lo que me recomforta es que Lul Acabamos de morir El agua nos mata Por si no se me ha dado cuenta Lo que me recomforta es que pues Van muriendo casi todos O sea Junto conmigo No me voy a matar chica Los mataste Bien Y... Lul En serio lo hice Ok Ah, sí Lul 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 Bien, bien Lul 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 No me la creo Lul 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 Y lo logramos Lo logramos Terminamos 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 en qué lugar En qué lugar Eh... ¿Dónde está? ¿En qué? Bueno, creo que es en el sexto lugar Porque antes se me había un quinto Y después se me había un séptimo Así que acabamos de terminar Lo que es la carrera de la muerte Logramos salir vivos De la escuela No nos mataron Y lo hagamos salir con diez vidas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están los que quedaron en primero En primero En segundo Y en tercer lugar Ahora únicamente vamos a jugar otra partidita A ver si logramos quedar en primero Y bueno, pues con esto nos estaremos despidiendo Y bueno, vamos a comenzar con otra partidita En esta ocasión en el mapa de Western Que es así como el salvaje oeste Algo así Vayamos Este mapa no me lo conozco Es la primera vez que lo juego Así que puede que moramos mucho Y que incluso perdamos Digo puede Pero quien dice puede dice que es casi seguro No, 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 no Lo logramos Por acá Ok, 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 ok Ok, recibimos una vida LOL Y... LOL Bien Lo hicimos de maravilla Acabamos de morir Eso pasa cuando presumes demasiado rápido de algo LOL Aún tengo el salto Ah, cierto, creo que se pudo Bueno, creo que pude haber saltado La parte esa del juego Pero... Mmm... No me esperaba la verdad que lo activara Por eso es que no lo salté LOL Lo pasamos Ok No hay nadie aquí Así que pasemos rápidamente Aquí no hay nadie tampoco Ni aquí hay nadie Ok, hay que esperar hasta que el agua baje Justo... Ahora Y... Estamos a punto de llegar a un nuevo checkpoint Ok LOL 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 Lo logramos Ehm... Aquí no hay nadie, ¿verdad? No, no hay nadie Es momento Es momento Es momento LOL LOL Te damos 11 puntos Ok, ok LOL 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 Lo logré Bien Creo que en esa parte no podemos saltar No me hagan mucho caso Pero eso es lo que yo tengo entendido No se acaban de dar Ok Han terminado ¿Tienes? ¿Ya terminó alguien? Creo que no LOL LOL Podemos ganar Podemos ganar Podemos quedar cuanto menos en el podio Lo hicimos LOL 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 Ok, ok Estoy demasiado presionado aquí LOL Lo logramos Bien LOL Aquí es donde perdemos mucho tiempo Y prácticamente aquí nos vamos a quedar pillados Porque ya no se como avanzar de ahí Es un pequeño mal que tengo de no saber hacer el parkour en Minecraft Osea, de que me sirve saber hacer parkour en la vida real Si en Minecraft No puedo Bien Estamos aquí LOL LOL Casi me paso Ok, ya estamos aquí De hecho no se crean Creo que no han terminado mucho Ok, ok Ya casi terminamos El juego termina en 60 segundos No, no, no Maitigas eso LOL 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 No, no, no Osea que pude haber sido el primero en terminar Pero No lo fui Por Un Tonto descuido Uff Eso me pone muy Enojado En serio No, osea Es que no estoy muriendo Osea Uff Uff Ustedes lo están viendo No estoy muriendo No hay ni No hay ni razón del por qué muere en esa parte No hay ni razón del por qué muere en esa parte A ver, vamos a hacerlo un poquito más calmado Y claro, si lo hago calmado no alcanzo Pero si lo hago rápido me muero igualmente Por algo se llama el salvaje oeste No hay No hay Osea no se ve que había eso Osea me he estado hablando incontables veces de esa trampa sin siquiera saber que existía Pero bueno chicos ya saben como dicen No siempre se gana No siempre se pierde Ganamos una vez, perdimos una vez Soy un fantasma en esta ocasión Y así en modo fantasmita nos vamos a despedir de este gameplay Si quieren que juegue esa modalidad con mi amigo Frank Gamer Pues ya saben, déjenlo aquí en la cajita de los comentarios Y yo se lo diré a ver si quiere venir a jugar Es todo por este video Yo estoy haciendo un 100 Muchísimas gracias por ver este video Esta fue una partidita que casi se me olvidó en el server de HiMC Y... Es todo Hasta la otra